El 82 Batallón de Infantería dio a conocer que se están realizando las actividades para beneficio de la población. Entonces afortunadamente no hubo necesidad de aplicar el plan de N3. Lo más relevante fue un niño que se lo llevó al río allá en el municipio de Aquila, pero lograron rescatarlo, pero no hubo necesidad de aplicarlo. El ejército cuida el medio ambiente a través del manejo ambiental. Participamos en campañas de reforestación. Tenemos aquí en esta unidad y casi todas las unidades del ejército cuentan en su planta tratadora de aguas residuales. Se utiliza esa agua para el riego, se produce composta. De la misma forma cuentan con una unidad canina. Tenemos perros, raza pastor belga y rottweiler, que se les da un adiestramiento para detectar enervantes, explosivos. También los perros tienen su programa de adiestramiento y sí los traemos en los puestos de seguridad. Es un complemento a la revisión visual que hace el personal y que se hace con el aparato, con el GT200. Y definitivamente los perros nos ayudan muchísimo. Estos también pueden ayudar en caso de alguna situación de emergencia. También para el rescate de personas se utilizan cuando se aplica el plan de N3. Las denuncias son denuncias falsas, pero vamos a todas. Hemos detectado que el 80% de las denuncias que ha habido buenos resultados han sido denuncias de personal femenino. El 22444 es el teléfono para la denuncia anónima. Así es como siguen contribuyendo las Fuerzas Armadas en beneficio de la población. Informo para nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.